El 11 de julio de 2019, en la ciudad de Managua, capital de la República de Nicaragua, en el auditorio de la Comandancia General, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua y Presidente del Consejo Superior de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas Cefab, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, con el propósito de continuar la capacitación en las temáticas de derechos humanos, de las Fuerzas Armadas y Ejército de los Países de Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Nicaragua, miembros de la Cefab, firmó convenio de cooperación con el representante de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central, señor Miguel Adrián Ramírez González. Esta confianza, este trabajo que se ha hecho con el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero particularmente con la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, este trabajo y esta renovación de la firma de este convenio de colaboración va en el sentido de continuar este trabajo que se lleva haciendo con la Cefab en temas muy puntuales que son la misión del Comité, que es en relación al derecho internacional humanitario y a los estándares internacionales relacionados al uso de la fuerza. siempre considerando la protección y la asistencia de las víctimas de los conflictos armados y de las situaciones de violencia. Así que, pues estamos muy gustosos de poder continuar con esta colaboración, de reafirmar este compromiso de ambas instituciones, ahora por medio del presidente del Consejo Superior de la Cefab y de mi persona por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja. En la ceremonia participaron el secretario general de la Cefab, Coronel Infantería Denjimi Alfredo Guevara y miembros del Consejo Militar. El Ejército Benicaragüe cumple sus tareas y misiones. ¡Todo por la patria!